Bueno, y el verano es una continuación de lo que veníamos haciendo, digamos, todo el año. Lo organizamos de manera tal que tenemos salas por edades, sala de un año, sala de dos y sala de tres, cuatro. Que está siendo tres, cuatro, cinco, en realidad, porque recibimos amigos que ya están en el colegio. Con talleres, con juegos de agua, con las piletitas, como ves, y organizado con fiestas mensuales. Como hacemos nosotros siempre en MyKinder. Para aquellas personas que quieran traer a sus hijos, ¿las formas de inscribirse todavía existen? ¿Lo van a poder hacer durante el transcurso de qué horario? Sí, nosotros vamos a seguir hasta el comienzo del año lectivo. El comienzo efectivo va a ser aproximadamente en marzo. Así que enero o febrero pueden llamar por teléfono al 493-2929 o al 341-5704-228. Y ahí se inscriben, pueden ver, yo siempre los invito a los papás que nos vengan a visitar, que conozcan las instalaciones, para comentarles bien en detalle también lo que es la propuesta pedagógica del jardín. Para que se sientan confiados, también hay que tener confianza en el lugar en donde dejan a sus niños. Y especialmente en el verano, cuando son tan chiquitos, pueden pasar por acá. O como te digo, solicitan la entrevista por teléfono. Bien, ¿los horarios para que los chicos estén, digamos, cuáles son? ¿Tienen dos horarios, uno solo? No, nosotros en verano, como hacemos siempre, el verano, el Summer Kinder, lo trabajamos con el módulo de la mañana, que es 9 a 12. Y con la extensión estamos entre las 8 y las 14. ¿Por qué? Porque hace muchísimo calor. Y la realidad es que ya cuando entramos, los chiquitos están frescos en un salón, con el aire acondicionado, cambiados y ya están listos para irse a casa. No nos gusta la tarde, puede ser medio complicada y sabemos como es Funes, que a veces llueve, se corta la luz, entonces no tomamos esos riesgos. ¿Redes sociales? Sí, siempre. Bueno, con ustedes también nos manejamos por Instagram o por Facebook, ahí pueden ver todo el update. Subimos muchos videítos, subimos las fotos de lo que hacemos en el verano, también consejos para los papás. Así que, bueno, si les interesa también el jardín, para la inscripción 2019, están a tiempo y nos pueden conocer por las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!